Lo primero de todo es, ¿qué es esto de la prospectiva? Esto es una palabra que la verdad es que hasta hace no demasiado tiempo sonaba un poco a chino, no era muy conocida. Ahora, quizá con la situación en que nos encontramos de crisis, de problemas de recursos, pues todos los aspectos relacionados con la planificación estratégica están tomando un poco más de peso y empieza a ser un poco más conocida. Supongo que vosotros que estáis haciendo un máster en gestión de la innovación, sois todos científicos y tecnólogos, pues no dará falta que os explique demasiado en qué consiste. Pero a grosso modo lo que viene a ser la perspectiva tecnológica es mirar el futuro, tratar de entender en cierta manera cómo evoluciona la ciencia y la tecnología y de qué manera pues esta información sobre la evolución y las tendencias de futuro podemos emplearla a día de hoy para tomar las mejores decisiones. Al fin y al cabo lo que buscamos siempre es tener la mejor información posible para reducir la incertidumbre y poder tomar las mejores decisiones estratégicas, que al fin y al cabo es un poco lo que nos contaba Seneca hace ya muchos años, que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Pues nosotros tratamos de obtener la mejor información para saber a qué puerto nos dirigimos. La perspectiva pues no es nada así como muy moderno, de hecho es casi tan antiguo como la propia humanidad. Desde los antiguos griegos, bueno desde siempre, el hombre pues ha mirado a las estrellas, ha tratado de buscar y de entender el futuro y una de las principales herramientas de la perspectiva, de hecho, toma su nombre del oráculo de Delfos, el método Delfi, que es una herramienta que luego os explicaré un poco, toma su nombre, como os decía, del oráculo de Delfos, que es el templo al que acudían los sacerdotes para tratar de interpretar qué destino les deparaba en función de las respuestas de los dioses. En un punto de vista más ortodoxo, la perspectiva como tal se desarrolla en los años 50, como muchas de las herramientas de planificación estratégica en el ámbito militar. Comenzó o se desarrolló metodológicamente en la Rand Corporation, que es un think tank del Departamento de Defensa americano. Durante los años 60 se desarrollaron muchas de las herramientas metodológicas que se han estado empleando hasta hoy y empezó a ampliarse de una manera más profunda, sobre todo a principios de los 70, que es cuando empezaron a desarrollarse los primeros ejercicios Delfi, los Delfi japoneses, para la priorización de las... identificación y priorización de líneas científicas y tecnológicas para la elaboración de políticas científicas en Japón. Se generalizó en Europa durante los años 90, en los países del entorno, en Francia, Alemania, Reino Unido, y finales de los 90 fue cuando comenzamos a desarrollar este tipo de actividades aquí en España, dentro de Opti. Opti es el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, que es lo que somos nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué la prospectiva? ¿Por qué necesitamos esta herramienta? Pues básicamente por esto, porque el mundo cambia cada vez a mayor velocidad. porque día a día evoluciona el entorno en que nos movemos y necesitamos conocer hacia dónde vamos, porque, como dicen los perros, el mundo entero cambia en apenas unos segundos, porque nos encontramos en un momento en el que vosotros, como científicos, como tecnólogos, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, es un momento apasionante, desde el punto de vista tecnológico, donde después de mucho decirlo, por fin, nos encontramos en una sociedad del conocimiento, donde ese conocimiento es uno de los principales factores de competitividad al servicio de las empresas, donde la tecnología y la innovación nos dibujan escenarios diferentes cada día, pero también un momento donde aparecen nuevas palabras, donde aparecen conceptos que hasta hace no demasiados años nos resultaban un poco ajenos. La globalización, la crisis, la famosa crisis. Es decir, es un momento que es apasionante desde el punto de vista tecnológico, pero sin duda es un momento de mucha incertidumbre. Y frente a esta incertidumbre, pues utilizamos herramientas como la prospectiva. Al fin, lo que pretendemos es de ser un poco más proactivos, no esperar a que sucedan los hechos, sino tratar de adelantarnos a ellos, tratar de entender cómo evoluciona nuestro entorno para poder tomar las mejores decisiones. Desde el punto de vista de fabricación, pues bueno, luego nos explicará un poco más en detalle Miriam, pero como sabéis, la necesaria competitividad global nos impone que cada vez los time to market, el tiempo desde que desarrollas una tecnología hasta que le llegas al mercado, cada vez es menor. El tiempo en el que se alcanza la postuliscencia tecnológica, cada vez es menor. De hecho, el tiempo que sucede, que pasa, desde que pones un producto en el mercado hasta que te encuentras una copia china en eBay, es de apenas unos meses. Frente a todos estos sucesos, pues como os decía, más que nunca tienes que ser muy proactivo y entender bien qué es lo que sucede en tu entorno para poder tomar las decisiones con el tiempo suficiente, las mejores estrategias. Por eso pensamos que es muy importante esto de mirar al futuro. Me he puesto aquí una serie de bullets, de estos que podéis encontrar fácilmente en Internet. Es la cuarta vez que doy esta charla y siempre digo lo mismo. Tengo que actualizarlos porque creo que los copié el año pasado y algunos de estos estarán ya obsoletos. Pero mirad algunos puntos para la reflexión. Algunos de los diez trabajos más demandados a nivel internacional en el año 2010 ni siquiera existían en 2004. ¿Qué nos dice esto? ¿Estamos preparando a los profesionales del futuro con la formación actual? ¿Estamos identificando cuáles son los perfiles profesionales más apropiados? ¿Y sabemos cuáles son las necesidades tecnológicas que van a tener nuestras industrias para proporcionarles los recursos humanos adecuadamente formados? Otro tema. La información técnica se duplica cada dos años. O en Google se realizan 90.000 millones de búsquedas mensuales. Probablemente sea ya el doble. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues lo que decíamos antes. Nos encontramos en un momento, en una sociedad, ahora está muy en moda el tema del Big Data y todo esto, donde realmente la información, o mejor, el conocimiento, es un elemento que es sin duda una de las principales ventajas competitivas que puede utilizar una empresa para mejorar su competitividad a nivel global. Relacionado con esto, pues mira, una información. El 75% de las empresas mundiales prevén importantes cambios en el mercado y en el entorno en los próximos cinco años. Pues sí, pues está muy bien. El 75% de las empresas prevén cambios, pero ¿cuántas de estas 75% de las empresas está haciendo algo para poder adelantarse a esos cambios? ¿Cuántas de estas 75% de las empresas y, sobre todo, cuántas de las pymes son capaces de tomar hoy por hoy decisiones anticipándose al futuro? Por eso, más que nunca, es necesario conocer cómo evoluciona este entorno, cómo evoluciona tu entorno competitivo y darnos cuenta que, mira, ahora que estamos en una escuela de negocios y hay muchos casos muy conocidos, como el famoso del caso Nokia o Kodak, de que el hecho de tener una situación de absoluto dominio tecnológico hoy por hoy no supone nada. Si no eres capaz de analizar esas pequeñas señales débiles de cómo evoluciona tu entorno, de cómo evoluciona la tecnología, de cómo evolucionan los hábitos de consumo, en apenas unos años puedes quedarte fuera. ¿Cómo puede ser que empresas como Kodak, empresas como Nokia, con lo que eran, no fueran capaces de identificar esas pequeñas señales y tener preparadas unas alternativas estratégicas apropiadas para dar respuesta a esos cambios? Pues por eso, creemos que es importantísimo mirar al futuro y ser capaz de tomar esas mejores decisiones. Pues como os decía, la perspectiva, al fin y al cabo, lo que nos plantea es la posibilidad de analizar esos diferentes escenarios de futuro. Partimos del punto de partida de que existen muchos futuros posibles y plausibles. Y para cada uno de esos posibles escenarios existen tantos futuros como nosotros queramos. Es decir, somos parte activa en la elección del futuro que queremos para nosotros. Y sin más, pues lo que es la perspectiva, básicamente, nos ofrece herramientas para ayudar al cambio, para reducir la incertidumbre, que es al fin y al cabo lo último que pretendemos. Porque la perspectiva es, sin duda, una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y lo que nos permite, como os decía, es ayudarnos a construir el futuro que deseamos. Que esto no deja de ser lo que volvemos a la primera slide, que es lo que decía Seneca, saber hacia qué puerto nos estamos dirigiendo. Desde el punto de vista así más académico, esta es una definición oficial de la OCDE que nos dice que la perspectiva son tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar tecnologías emergentes que produzcan beneficios económicos y sociales. Esto está muy bien. Vamos a quedarnos con tres puntos básicos de aquí. Primero, que son tentativas sistemáticas. Esto de mirar al futuro suena como un poco ciencia ficción, una bola de cristal, a ver qué pasa. No, no, estamos hablando de herramientas metodológicas desarrolladas desde hace 50 años. Observar a largo plazo, cosa importante. No es prospectiva hacer un plan estratégico en tu empresa, no es prospectiva pensar a tres años. Estamos hablando de horizontes temporales entre 10 y 15 años. Y por último, destacar esas últimas palabras, beneficios económicos y sociales. Es decir, tratamos de que la información que obtengamos produzcan, como bien ponen aquí, una serie de beneficios. Es decir, la tecnología se desenvuelve en un entorno socioeconómico y como tal tenemos que ser capaces de entender cómo esa evolución podemos aprovecharla nosotros para obtener los máximos beneficios. Otra definición también importante. Pues bueno, de aquí no os la voy a leer, pero quiero quedarme solamente con las dos primeras palabras. Es un ejercicio colectivo. Es decir, nosotros somos el observatorio de perspectiva, hacemos este tipo de estudios y de ejercicios, pero no dejamos de ser una serie de personas metidas en un despacho. Lo que, el punto de partida siempre de la perspectiva tecnológica y de este tipo de actividades, es que la inteligencia colectiva siempre se anteponga a los intereses particulares. Es decir, estamos basando toda la realización de este tipo de proyectos en la movilización del mayor número de expertos posibles. Al cabo, nosotros sabemos lo que sabemos y el trabajo de gabinete de una persona nunca va a sustituir al conocimiento de todos los expertos de un sector. Y eso es lo que tratamos siempre de abordar, esto es lo que siempre pretendemos, el movilizar al mayor número posible de expertos que colaboren en nuestros proyectos y de dinamizar en la medida de lo posible todo el conocimiento. Como os decía, dos ideas, fuerza. Pues la perspectiva es un proceso, no una técnica tal cual. Es decir, al final, pues bueno, obtenemos un documento, pero tan importante como es el documento final, creemos que es el proceso. Esto es un proceso largo y laborioso. No es un proceso de un mes, suelen ser proyectos largos. Y proyectos, como os decía, que involucran a un gran número de personas. Aparte de, por supuesto, siempre al demandante final de este tipo de información, sino a todos esos expertos que colaboran activamente con nosotros. Tratamos de realizar paneles de expertos donde juntamos a profesionales de muy diferente procedencia. Expertos técnicos de la universidad, de la industria, de la administración, de centros tecnológicos, cada uno de ellos con una visión muy particular del ámbito en el que estemos trabajando. Este tipo de procesos son muy enriquecedores porque al final lo que consigues es, aparte de generar nuevo conocimiento, dinamizar mucho el sector, sacamos a los profesionales de su día a día, de estar metido todo el día en la empresa contestando correos y tratamos de trasladar un poco esa cultura del pensamiento a largo plazo. Es decir, sentarles a discutir de temas en los que probablemente no estén acostumbrados a pensar a diario, como es hacia dónde evoluciona una tecnología dentro de 15 años, a escuchar voces muy diferentes a la suya y luego toda esa información es muy importante que vuelven a sus trabajos y se llevan ese pensamiento diferente y siempre suele permear dentro de sus organizaciones. De hecho, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes de todos estos procesos, de todos estos proyectos, no solamente el documento en sí, sino el hecho de que la gente que participa activamente de todos nuestros proyectos se enriquezca, se generen nuevos proyectos, se generen nuevas relaciones y el conocimiento se difunda todo lo posible. Por eso, como dice el segundo punto, el punto de partida es que hay muchos futuros posibles y diferentes. Esto nos viene a decir que no es fácil realizar estos paneles de expertos. La gente que colabora con nosotras pues tiene que tener ciertas características, tiene que ser gente capaz de entender que la evolución de la tecnología no tiene que ser la que ellos piensan, gente que tiene que ser muy creativa, capaz de ponerse en situaciones muy diferentes a las de su vida habitual, de trabajar en dinámicas de grupo de manera colaborativa. La selección de expertos probablemente sea el punto crítico cuando abordamos proyectos de este estilo. Bueno, existen infinidad de metodologías que luego os haré un pequeño resumen de las cuatro o cinco más importantes. Al final lo que os vengo a decir es que, a pesar de que haya muchas metodologías y desde el punto de vista académico hay infinidad de ellas, generalmente lo que buscamos siempre son combinaciones de las existentes para adaptarnos a las necesidades específicas del proyecto que estemos abordando. Y esto es un poco lo que os decía antes. Cuando hacemos planificación empresarial nos movemos siempre en un plazo en oriente temporal cercano, estamos hablando de un plan comercial, por ejemplo, de vuestra empresa, con unos resultados esperables, a nivel de incertidumbre relativamente reducido. Sabemos o entendemos qué es lo que puede suceder y estamos preparando una planificación empresarial para un horizonte en torno a los dos años. La estrategia empresarial nos movemos a un entorno ya a más largo plazo, puede ser de hasta cinco años, con unos niveles de incertidumbre relativos pues ya entre esperable y probable. Sin embargo, la prospectiva, lo que abordamos son estudios con un oriente temporal mucho mayor. Hablamos ya de alternativas, de qué es lo que puede suceder, no qué es lo que va a suceder, de 10-15 años y con un nivel de incertidumbre pues relativamente elevado. Una pregunta que nos hacéis muchas veces es con decir, oye, pues si he visto que hay un informe de prospectiva en renovables que se ha hecho en Francia, ¿por qué en vez de gastarnos tiempo y dinero en hacerlo en España no utilizamos lo que han dicho los franceses, que son muy listos y saben mucho de tecnología? Pues desgraciadamente no nos vale, la prospectiva no es exportable, puesto que siempre está referida a unas condiciones socioeconómicas en las que nos movemos, siempre hay unas vocaciones políticas diferentes, hay unas capacidades tecnológicas de partida distintas. Estamos analizando, como os decía, no sólo cuál es la evolución de la tecnología, sino de qué manera nosotros en el entorno socioeconómico en el que estamos analizando, sea un estudio de prospectiva nacional, sea regional, sea de un área tecnológica específica, hay una serie de condiciones de contorno de partida que nos determinan, también y que implican mucho la evolución de estas tecnologías. Y dos puntos importantes, no es ni un recetario, ni un sustituto a la planificación, esto es maravillado para la reflexión, ni siquiera es un input crítico que se utilice en la planificación empresarial, es decir, que recojamos la información y la incorporemos en nuestro plan estratégico, es sencillamente un material para que los que tienen que tomar las mejores decisiones tengan toda la información, información de cosas que ni siquiera son seguras que puedan suceder, pero que te permite tener alternativas en la cabeza a la hora de plantear tus estrategias, con posibilidades que tal vez de otra manera no te hubieras planteado. Bueno, un poco de resumen, pero básicamente lo que quiero que nos quedemos es con la conclusión, que es básicamente un refuerzo, un apoyo para la toma de decisiones. ¿Y quién hace todo esto, al final, después de toda esta chapa? Pues el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, OPTI. OPTI se creó hace 15 años, más o menos, ¿no, Miriam? Si me recuerdo mal, sí. Hace aproximadamente 15 años, bajo el paraguas del entonces Ministerio de Industria y Energía, hoy Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y se creó, pues bueno, pues como os comentaba antes, para ir en la línea también de las actuaciones que se están llevando a cabo en los países del entorno y con la intención de identificar esas tendencias de evolución de la ciencia, tecnología, la innovación y hacia dónde evolución y qué impacto podía tener esa evolución tecnológica en la industria. ¿Para qué? Pues para ayudar al Ministerio de Industria a llevar a cabo sus mejores decisiones, es decir, a elaborar sus políticas tecnológicas, sus políticas industriales, a identificar qué líneas de innovación es necesario priorizar, al final pues dar la información más inteligente, vamos a decir. Entre los objetivos fundacionales, pues como os decía, poner a disposición de la sociedad toda esta información, este conocimiento, las tendencias, previsiones de futuro, cómo evoluciona la ciencia, la tecnología y el impacto que puede tener en el sector productivo. ¿Para qué? Pues como os decía, para que se tomen las mejores decisiones, se elaboren las mejores políticas, las mejores estrategias y sobre todo para que esta información esté disponible a todos los agentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es una información de libre difusión. En nuestra página web podéis encontrar todos los proyectos que hemos realizado y tratamos, como os decía previamente, pues de difundir a lo largo de todos los agentes del sistema esta cultura a largo plazo y esta información de las tendencias tecnológicas. Las actividades fundamentales que realizamos pues básicamente son estudios de perspectiva. Tenemos también una línea de actividad en cuanto a actividades de vigilancia tecnológica que os comentaré a la continuación, que son complementarias a los estudios de perspectiva. Hasta hace no muchos años hacíamos también una serie de indicadores en una serie de áreas tecnológicas, indicadores científico-tecnológicos en algunos sectores y mediante estas tres actividades pues obtenemos la información necesaria para elaborar estas herramientas de apoyo a la definición de políticas y de estrategias empresariales o gubernamentales. En estos 15 años hemos hecho más de 100 estudios nacionales con bastante actividad internacional que luego os detallaré, pero bueno, querría destacar quizá el hecho de que hemos evolucionado un poco con los tiempos. Empezamos haciendo una serie de estudios muy sectorializados, tal y como eran las cosas pues a finales de los 90, sectores tradicionales, sector químico, automoción, siderurgia. Con los años hemos ido evolucionando hacia las demandas propias de la sociedad, hacia las nuevas tecnologías, hablamos por ejemplo de biotecnologías, tecnologías horizontales, temas como Smart Cities, temas relacionados con movilidad, es decir, no tan centrado en los sectores industriales tradicionales, sino adaptándonos a las nuevas demandas. Vigilancia tecnológica realizamos en colaboración con nuestros colaboradores, con nuestros centros tecnológicos colaboradores y lo que es es un complemento a la perspectiva en tanto en cuanto nos da una información más a corto plazo. Lo que se realiza en este tipo de informes son análisis de noticias, patentes, proyectos, en todo lo relacionado con la evolución de la tecnología en algunos sectores concretos. Realizamos en ámbito agroalimentario, en plástico, calzado y metal mecánico también. Y como os decía, en estos informes lo que se recoge es la actividad en el trimestre anterior en cuanto a noticias de interés en estas áreas, las patentes que se han publicado, las noticias científicas más relevantes. ¿Para qué? Pues para dar este tipo de información fundamentalmente a empresas que de otra manera no serían capaces de realizar un seguimiento continuado de su entorno competitivo. De esta manera las pymes fundamentalmente son capaces de identificar en qué áreas están trabajando y poder tomar sus decisiones con una información muy valiosa. La verdad es que tienen muy buena respuesta y continuaremos trabajando en ellos. Para abordar todo esto, como os decía, somos una unidad muy pequeñita, una unidad que podemos gestionar algunos proyectos, pero que desde luego no somos expertos tecnológicamente hablando en las áreas que abordamos ni de lejos. Pero tenemos una suerte y es que desde el principio nos apoyamos en los que son quizá los agentes de referencia a nivel nacional en ciencia, tecnología e innovación y que son realmente los que nos proporcionan este soporte desde el punto de vista técnico real. Es decir, tenemos en nuestra red de colaboradores al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tenemos al Ministerio de Industria, a la Oficina de Patentes, a IDAE, a la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología y cuando abordamos estudios técnicos tenemos a los principales centros tecnológicos en sus áreas de actividad. Es decir, cuando abordamos un estudio sobre temas de energía pues tenemos la suerte de contar con una persona de CIMAT con 30 años de experiencia en el ámbito energético que es la que nos da realmente el know-how específico desde el punto de vista tecnológico. Cuando queremos abordar un estudio en tecnologías de la producción, fabricación y similares, pues tenemos a Miriam aquí que es la experta del Centro Tecnológico ASCAM que nos da ese apoyo. A INEA en el ámbito agroalimentario, Tecnalia que vale para todo ya prácticamente, también tecnologías de materiales. Es decir, nuestro conocimiento aquí es fundamentalmente en cuanto a metodologías de perspectiva y a la aplicación de metodologías para la elaboración de políticas pero tenemos el respaldo técnico detrás de unos colaboradores que son los que son capaces de darnos toda esa información desde el punto de vista técnico, real. Y a nivel internacional, pues como os podéis imaginar hoy día es fundamental la actividad internacional de Opti. Por supuesto hemos trabajado muchísimo en Europa fundamentalmente con entidades similares de nuestra red de colaboradores en los países europeos con proyectos de programa Marco, por supuesto. Hemos trabajado mucho en Latinoamérica y seguimos haciéndolo con Colombia, con Brasil, Argentina, Perú. Trabajamos mucho en Latinoamérica con financiación de ONUDI que es la agencia para el desarrollo de la ONU con cooperación para el desarrollo. Tenemos algunos clientes privados también en Brasil. El año pasado tuvimos nuestra primera experiencia en Asia, en Vietnam donde hemos estado colaborando en la elaboración de su estrategia de innovación para el año 2020. Un proyecto muy interesante, también financiado por la ONU. Pero muy curioso porque ellos tienen una manera muy diferente de trabajar. Nuestras metodologías, como os decía, son muy abiertas, son siempre movilizando expertos, escuchando la voz de todos los agentes y los agentes vietnamitas no están acostumbrados a que se les pregunte. Entonces realmente es una manera de trabajar muy diferente y que la verdad es que ha sido muy enriquecedora. Están realizándose esta estrategia de innovación de dos vertientes. La que colaboramos nosotros, una manera de trabajar más a la europea, de abajo a arriba, escuchando a la voz de los agentes, escuchando cuáles son sus necesidades y ellos en paralelo están trabajando su estrategia de innovación de la manera tradicional, de arriba a abajo, impuesta por el gobierno. Después lo que van a hacer es tratar de coordinar las actividades entre los dos grupos de trabajo y de elaborar la estrategia como ellos consideren oportuna. Pero bueno, la manera de trabajar la verdad es que ha sido muy bonita por eso mismo, porque choca frontalmente con su manera habitual y veremos a ver, están todavía, siguen estallando las conclusiones, a ver qué pasa al final. Metodologías de perspectiva hay infinidad. Como os comentaba, desde un punto de vista académico hay un montón de ellas que, si os somos sinceros, no empleamos habitualmente. Nosotros después de 15 años de experiencia realizando este tipo de proyectos nos hemos dado cuenta que hay una serie de herramientas que son las que nos parecen más apropiadas para obtener los resultados esperados y al final, como siempre, cada vez que abordamos un proyecto lo que hacemos es realizar una metodología específica para las necesidades concretas del estudio que abordamos. Aquí os he señalado las que son quizá las cuatro más habituales y al final lo que son son combinaciones de todas ellas. Desde el método DELFI, que os decía previamente, la elaboración de hojas de ruta, análisis de escenarios de futuro o tecnologías críticas. No voy a entrar mucho en ellas porque esto es más complicado y tampoco quiero aburriros, pero muy rápidamente el método DELFI lo que es es una herramienta basada en cuestionarios para recoger la opinión del mayor número posible de expertos, para recoger una opinión y consensuar, buscar siempre las convergencias entre las opiniones de estos expertos. Se elaboran una serie de hipótesis de futuro, se hace un cuestionario y lo que les pedimos es que para estas hipótesis de futuro los expertos que responden, el mayor número posible de expertos, nos evalúen una serie, una cabecera de variables, una cabecera de variables donde analizamos características como puede ser el impacto en la ciencia y la tecnología, el horizonte temporal en el que se puede materializar, qué factores críticos pueden incidir en el desarrollo de dicha tecnología, como puede ser la normativa, como pueden ser los aspectos económicos, la formación. Al final, lo que pretendemos es que si cientos de expertos responden a los cuestionarios que planteamos, hacemos varias iteraciones y luego extraemos la máxima información de las respuestas recibidas. Generalmente, del análisis estadístico de este tipo de cuestionarios, luego lo llevamos a un panel de expertos que nos ayudan a interpretarlo y a extraer las conclusiones cualitativas más adecuadas. Y de ese modo se pueden identificar acciones específicas que sean necesarias para el impulso de las tendencias que se hayan analizado o para los objetivos que se persigan. El método de escenarios es otro de los tradicionales que se utiliza mucho en el ámbito empresarial y es mucho más centrado, quizá, en la definición de estrategias. Aquí hablamos siempre de entornos de muy alta incertidumbre con contextos bastante complejos. Es decir, pretendemos hacer descripciones posibles de escenarios. Eso es what if, ¿qué pasaría así? Es un poco la línea, a lo mejor, aquí sí queda un poco más relacionada tal vez con la ciencia ficción. En el caso hipotético de que hubiera una evolución de este universo hacia un universo paralelo, pongamos unas condiciones de contorno diferentes, ¿qué implicaciones tendría eso para mi realidad? Al fin y al cabo, lo que hacemos es analizar una serie de variables, una serie de temas que pueden afectar a mi organización, que pueden ser externos e internos, y lo que analizamos es qué impacto pueden tener para nosotros y qué grado de incertidumbre existe en cuanto a su materialización. Lo que nos interesa es identificar precisamente aquellas variables, aquellas condiciones de contorno que pueden tener un impacto mayor, obviamente, pero que nos generen una mayor incertidumbre. Aquellas cosas que sabemos seguro que van a pasar, pues a lo mejor nos interesan menos porque estamos preparados. Aquí lo que pretendemos es identificar esas condiciones que nos dibujan un escenario mucho más complicado y para el cual no estamos preparados. Mediante el empleo de estas variables, lo que hacemos es describir escenarios alternativos. Escenarios de qué pasaría si suceden estas cosas y si estas condiciones de contorno suceden, qué impacto va a tener para mi organización y sobre todo, cómo podemos, en función de ese impacto en nuestra organización, tomar las mejores decisiones estratégicas. Qué acciones deberíamos tomar, qué agentes estarían implicados, qué riesgo presenta para nuestra actividad. Nos presenta, digamos, planes estratégicos alternativos. Y otra herramienta muy empleada y que supongo que os sonará mucho, pues es el desarrollo de hojas de ruta, road mapping para conseguir un compromiso con una visión de futuro. La identificación de la visión de futuro tal vez sea el factor crítico en esta herramienta, es identificar hacia dónde queremos ir. Este hacia dónde queremos ir puede ser desde un punto de vista competitivo empresarial o alcanzar un determinado nivel de desarrollo tecnológico o un determinado objetivo político. El caso es que, partiendo de la situación actual, lo podemos ver un poco mejor aquí, sabiendo de dónde partimos y a dónde queremos llegar, nos resulta más sencillo ir trazando ese camino y los diferentes caminos posibles para identificar qué barreras nos impiden llegar a ese objetivo, qué factores críticos nos promueven el avance, factores críticos que pueden ser la formación, requerimientos tecnológicos, modelos de negocio, legislativos y, sobre todo, qué debemos hacer para alcanzar esa visión. Esto es, acciones concretas, agentes que en realizarlo, en qué momento, en qué ocasión de temporal, nos permite trazar el caminito concreto para alcanzar la visión deseada. Y, bueno, podemos emplearlo también para identificar oportunidades tecnológicas. Rápidamente, para no comerme el tiempo de Miriam, algunos ejemplos de trabajos más representativos. Pues quizá nuestra participación en el Plan Nacional de IMAX de 2008-2011 es interesante porque es el mayor DELFI que hemos realizado hasta la fecha en España. En 12 áreas de conocimiento movilizamos a cerca de 3.000 expertos que nos ayudaron a identificar las que ellos consideraban que eran las prioridades científico-tecnológicas del país para poder después, con esa información, elaborar el Plan Nacional. De este modo, pues se persigue evitar quizá los intereses particulares de muchos de los profesionales que trabajan en estos temas. En paralelo, hicimos en el año 2010 un proyecto para el Ministerio de Industria similar, pero con un enfoque complementario. En este caso hablamos ya de demanda industrial. Lo que buscábamos era identificar posibles oportunidades donde, en función de las capacidades actuales y de la evolución tecnológica esperada, la industria española pudiera posicionarse en el corto y medio plazo y pudiera encontrar oportunidades que le hicieran ser competitivas a nivel global. Se analizaron, creo que, hasta casi 90 oportunidades de desarrollo movilizando a más de 200 expertos que nos ayudaron en este proyecto. A nivel regional, hemos colaborado con prácticamente todas las comunidades, menos dos o tres, pues en la elaboración de las prioridades científico-tecnológicas, elaboración de planes tecnológicos, políticas industriales, estrategias de innovación. En América Latina, como os decía, en infinidad de proyectos de cooperación o para clientes privados, como pueden ser los que hemos realizado en Brasil, identificando sectores estratégicos de futuro para un estado concreto y elaborando las hojas de ruta para desarrollarlos con un horizonte temporal, creo que era en el año 2020. Y luego, por supuesto, los proyectos que realizamos habitualmente, que, como os decía, hemos dejado de lado la aproximación de sectores industriales tradicionales y los orientamos un poco más hacia quizá las demandas de la sociedad, hacia realmente lo que va a necesitar la sociedad en los próximos años. Por ejemplo, este es el último que realizamos, que es Tecnologías para el Envejecimiento Activo, un estudio muy bonito que hicimos para la Federación Española de Tecnologías Sanitarias, donde tratábamos de abordar de qué manera sabemos que las tendencias demográficas nos dicen que vamos a envejecer mucho, vamos a ser muchas personas mayores en España en los próximos años y de qué manera la tecnología puede ayudarnos a envejecer mejor, a tener un envejecimiento más activo, a que los años últimos de nuestra vida sean más productivos. La verdad es que es un estudio que ha tenido mucho éxito, lo hemos presentado varias veces y es muy bonito, os animad que lo busquéis en la web. Bueno, pues algunos de los últimos que hemos hecho, biotecnología en el sector sanitario, el sector del año 2020, el último informe que hicimos sobre evolución de energías renovables, quizá más centrado en tecnología, y dejando un poco de lado las implicaciones políticas. Otro sobre movilidad en grandes ciudades que hicimos hace dos o tres años también, lo mismo que os comentaba, la evolución esperada es que dentro de unos cuantos años casi el 75% de la población va a vivir en grandes ciudades. Independientemente de los aspectos meramente urbanísticos, esto tiene un montón de implicaciones en la movilidad, en la logística, en nuestros hábitos de consumo, en la manera de movernos, en la manera de vivir. Es decir, tratamos de interpretar en este proyecto qué impacto puede tener esta evolución urbana y demográfica desde el punto de vista de la movilidad. Y bueno, pues yo creo que lo mejor casi es que le deje paso a Miriam, que nos exponga un caso particular, mucho más bonito, y donde podéis ver realmente para qué sirve esto que os estaba contando. Bueno, a ver, sale ahí. Estaba, no le llegó muy bien. No, está en esta carpeta. Ahí está. Ahí está, que no va. Es fatal el ratón. Ahí está. Perfecto. Bueno, yo soy Miriam García Berro, trabajo en el Centro Tecnológico ASCAM. Es un centro tecnológico que está en Barcelona, especializado en tecnologías de la producción. Y la verdad que para mí es un placer venir a hablaros de Prospectiva en este sector, porque cuando empecé hace 15 años a trabajar en este centro tecnológico, la verdad es que el primer proyecto que cayó en mis manos fue este proyecto de Prospectiva. Y tengo que decir que, aunque mi carrera profesional ha evolucionado bastante y hago otras cosas, la Prospectiva desde el primer día me ha acompañado y la verdad es que sigue siendo una herramienta fundamental para mí en mi trabajo. Ahora estoy en temas más de estrategia, más de fusiones y otros temas. Pero la verdad es que siempre la Prospectiva ha hecho el camino en el Centro Tecnológico conmigo y la verdad es que es un placer explicaroslo. Y más a día de hoy en que estamos metidos, la gente dice en crisis, yo digo en plena época de cambio en las que en este sector, específico del COSABLO, el de la producción industrial, el manufacturing, está viendo unos cambios que realmente están marcando una nueva era. ¿Y a qué me refiero? Se hablaba de una primera revolución industrial a finales del siglo XVIII, que fue la mecanización de la industria téxtil y que supuso una auténtica revolución al introducir las máquinas para producir bienes en lugar de hacerlas a mano. Una segunda revolución industrial que se inició a principios del siglo XX en Estados Unidos en la industria del automóvil en el que se empezó a trabajar con ingeniería del trabajo de una forma científica, automatizando máquinas, con controles de procesos y a lo largo de todo el siglo XX eso ha ido evolucionando con la introducción de la tecnología hasta llegar a las puestas del siglo XXI en el que esta automatización progresiva, esta introducción de la tecnología a todos los niveles derivó en un sistema de mass production, conseguir producir bienes a gran velocidad de forma masiva y en la que se llegó a decir que China era la fábrica del mundo. Y esto no hace tanto que estamos hablando de que China era la fábrica del mundo. Pero entonces ya ha llegado la tercera revolución industrial en la que hoy estamos inmersos que empezó a principios del siglo XXI en la que la fabricación derivó a un escenario completamente digital. Más adelante hablaremos en el que conocimiento y la innovación eran herramientas básicas y en las que se está derivando hacia una producción muchísimo más personalizada. Hemos abandonado la época de las grandes series de fabricación para entrar en una era de producción mucho más personalizada en la que el usuario, el cliente es el que manda sobre la producción. Pero cuando creíamos que estábamos en esta tercera revolución industrial se han solapado la tercera con la cuarta. La cuarta, estamos a caballo, está por llegar y esta cuarta revolución industrial que se habla del 2020 o incluso del 2030, ¿qué significa? Está siendo de gran impacto en los países occidentales porque está suponiendo la reindustrialización del mundo occidental, de la deslocalización absoluta que se estaba produciendo de la fabricación en el mundo, todos iban a los países de bajo coste de mano o de obra, China a la fábrica del mundo, estamos evolucionando hacia un escenario de reindustrialización de los países occidentales y con una tendencia a lo que se dice el direct manufacturing, el social manufacturing y la vuelta de estas capacidades hacia los países occidentales. Por lo tanto, hemos evolucionado de un proceso clásico en el que el entorno de la fabricación era muy estable, que derivaban unas estrategias competitivas que buscaban la reducción constante del precio, que requería unas rutinas de producción muy estandarizadas para reducir el coste de la producción, por lo tanto, unos sistemas de dirección extremadamente rígidos, empresas con una cultura muy defensiva, muy poco cooperativa, con mucho secretismo, con mucho know-how en el proceso. Evolucionamos a esta etapa en la que estamos ahora, en que los ciclos de vida de los productos y servicios se acortan extremadamente. Nos pasaba aquello que cuando la tecnología, las empresas llevaban a dominar unas determinadas tecnologías de producción, pues evolucionábamos hacia una tecnología más compleja. Dominio del consumidor y al final las empresas han tenido que ir adaptándose de grandes empresas a empresas que tienen la flexibilidad de cambiar para satisfacer las exigencias del consumidor. Una globalización de la economía mundial en la que domina la innovación y domina el conocimiento que además está a la misma distancia de todos. No hay distancias. Entonces, el conocimiento que desarrollas en una parte del mundo lo puedes aplicar en la otra parte del mundo. Y de una decadente economía industrial se ha evolucionado a esta que decimos ahora que estamos en esta economía basada en el conocimiento con el nuevo paradigma en el mundo de la producción de incorporar inteligencia. Incorporar inteligencia a todo, tanto a los productos como a los procesos. Por lo tanto, se impone que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive sino la que se adapta en los cambios. Y para adaptarse a los cambios las herramientas de perspectiva son fundamentales. Has de saber no solo lo que está haciendo tu competidor, has de saber y dibujar escenarios de lo que puede pasar en escenarios de 15-20 años vista y poder prever que tu empresa se adapte a estos cambios. Por lo tanto, ha cambiado todo. todo el entorno es muy dinámico, las estrategias competitivas ya no es por reducción de precios sino por diferenciación, las rutinas se tienen que adaptar a la personalización, los sistemas de dirección de las plantas industriales han de ser extremadamente flexibles y prospectiva, prospectiva, prospectiva. Empezar a planificar con visión de futuro, con visión de futuro largo y poder adaptárselo más rápidamente al cambio. La tercera revolución industrial que os he mencionado se caracterizaba por todo esto que hemos estado comentando pero sobre todo por tener un recurso clave para la competitividad que es el conocimiento y aplicar este conocimiento que es un material, es un bien inmaterial reproducible que lo puedes tener en cualquier parte del mundo y que cuanto más lo compartes más se engrandece utilizar este recurso a través de la innovación era fundamental para las empresas y las que no han sabido innovar de alguna forma hay una selección natural que las va dejando fuera del mercado. Entonces, la foto de las empresas industriales hoy día es esta, líderes en tecnología con capacidad de innovar que desarrollan productos que su competitividad es abierta absolutamente globales actúan en redes la automatización es imprescindible pero además introducen conceptos nuevos como que son limpias y sostenibles y que generan una ocupación altamente cualificada. Yo no os voy a hablar del caso de Apple tanto se habla de Apple en innovación pero sí que es un caso paradigmático es el paradigma de la tercera revolución industrial como en los países más desarrollados se genera el conocimiento básico de alto valor añadido se realizan todas las actividades de I más D y se ensambla y fabrica en países de bajo coste de mano de obra y después se recuperan las actividades de marketing y distribución este es el caso paradigmático de de la tercera revolución industrial de la empresa globalizada de la empresa que domina las cadenas de distribución pero también es el caso paradigmático del puente de la tercera a la cuarta revolución industrial y esto está pasando hoy en día no es algo que haya pasado hace dos o tres años sino que está pasando ahora porque Apple emplea más de 700.000 ingenieros en todo el mundo para fabricar todos sus productos pero de ellos prácticamente ninguno trabaja en Estados Unidos ingenieros no hablo de operarios que ensamblan componentes ingenieros ¿qué está pasando con esto? hace un año en enero del 2012 en una cena que convocó el presidente Obama con grandes empresarios en Silicon Valley reunió a 12 empresarios significativos cada uno de ellos tenía que hacerle una pregunta al presidente Obama cuando le llegó el turno a Steve Jobs se cambiaron las tornas y fue Obama el que le preguntó a Steve Jobs si era posible fabricar los iPhones en Estados Unidos y Steve Jobs dijo que no que Estados Unidos había perdido absolutamente esta capacidad porque no tenía ni la flexibilidad ni las capacidades de los trabajadores necesarias para volver a hacer que los productos de Apple fueran made in usa ¿qué pasó? Apple llega a ser una compañía paradigmática en todo lo que son operaciones globales global operations se dio el caso de que para Steve Jobs una de sus grandes obsesiones es que la pantalla del iPhone no se rayara se rayaba mucho y quería desarrollar un cristal que hiciera que no se rayara estuvo trabajando con ingenieros de Estados Unidos estuvo intentándolo dentro del país pero resultó que en un viaje a China diciendo que quería encontrar una solución para este componente en concreto del nuevo iPhone el iPhone 4 cuando llegó a China se encontró con una fábrica en la que habían desarrollado las ópticas habían desarrollado los cristales tenían diferentes muestras habían preparado un ala de la fábrica ya dispuesta para poder fabricarlo el cristal que escogiera e incluso había dispuesto en esta fábrica dormitorios por si se tenía que hacer una producción acelerada en menos de 48 horas claro cuando llegaron allí evidentemente se llevaron el contrato ¿por qué? porque tenían una flexibilidad una capacidad no ya de ensamblaje sino de ingeniería de desarrollar producto de todo que Steve Jobs decía que esto era inalcanzable en Estados Unidos de nuevo ¿pero qué pasó? estamos hablando de hace poco más de un año que las tendencias van evolucionando de otra forma se acentúa cada vez más la personalización conceptos como los entornos muy locales el lujo esto genera nuevas tecnologías y productos y nuevos modelos de negocio el dinamismo de la tecnología y de la innovación continúan siendo muy dinámicos pero también muy abiertos y con esta introducción de las tecnologías y la información en todos los ámbitos no solo tecnológicos y industriales sino también de la sociedad la convergencia de las tecnologías toda esta innovación tan colaborativa tan interdisciplinar tan de mezclar perfiles diferentes para conseguir productos de mayor valor añadido que se caracterizan además estos productos por una simplicidad de uso por esta globalización ya tan llevada al extremo pero empiezan a aparecer otras tendencias globales como la escasez de recursos el cambio climático el cambio de los perfiles profesionales exigidos por las empresas cambios demográficos muy acelerados y sobre todo entrada en vigor de normativas que afectan a la trazabilidad dónde se ha hecho el producto qué trazabilidad ha tenido hasta llegar al consumidor y la seguridad en todo esto el entorno industrial va cambiando y sí se hablaba de globalización pero se dan cuenta de que las restricciones medioambientales laborales todo empieza a ralentizar un poco el desarrollo continuo de productos y procesos la preocupación en los países occidentales sobre todo la competencia de las economías emergentes se dan cuenta en los países occidentales que la industria contribuye de forma esencial a la prosperidad aquí pone de Europa pero no Europa y en Estados Unidos y además hay una preocupación creciente por la pérdida de puestos de trabajo asociados a la fabricación y esta desindustrialización va acompañada de manera irreversible por una pérdida de empleo de empleo productivo y paralelamente se incrementa el precio del petróleo los costes de transporte son carísimos hay una necesidad de mayor eficiencia y productividad hay inestabilidad en los precios de las materias primas y de la energía el consumidor dicta es el que dicta los el desarrollo de los productos y se preocupa porque los productos sean verdes sostenibles y económicamente viables las regulaciones medioambientales y de seguridad están llegando a los países de bajo coste de mano de obra están llegando a China están llegando a India están llegando a Latinoamérica y la innovación es muy costosa es un proceso muy largo y las tecnologías rupturistas requieren inversiones que cuesta mucho mantener a la larga distancia el conocimiento se desplaza con mucha facilidad pero es muy difícil desarrollar nuevos conceptos y nuevos productos si no se tienen cerca primero el usuario y segundo los medios de producción de esos productos entonces ¿qué está pasando? que las empresas dejaron en mano de sus proveedores asiáticos las producciones pero sobre todo la identificación de nuevas oportunidades peligro los consumidores dictaban a los mercados qué productos querían y no había forma de que las industrias lo abastezcan a una velocidad suficientemente elevada no tienen tiempo y además cuesta muchísimo amortizar las inversiones productivas los productos cambian muy rápido si tú tienes una fábrica en China y tienes que amortizar estas inversiones que has realizado en China ya te están cambiando el producto y no tienes tiempo de amortizar tus inversiones y sobre todo los modelos de negocio cambian y son dependientes de esta capacidad de detectar y estructurar las oportunidades en tiempo real por lo tanto la industria ahora está comenzando a sufrir una transformación y se habla de una visión de manufacturing del 2030 en el que se dictan una serie de paradigmas para una transformación realmente estructural de la industria basada en estos cuatro principios factoría y naturaleza que sean realmente green sean sostenibles con un bajo consumo energético bajo consumo de materias primas que sean realmente se utilicen tecnologías limpias tecnologías renovables que se tengan en cuenta todo el ciclo de vida de productos que se tengan en cuenta no solo la reciclabilidad sino que se va a hacer al fin de vida de estos productos y sostenibilidad en todos los a todos los niveles de material del proceso productivo del consumo energético y de los trabajadores que las fábricas sean un buen vecino o sea que estén cerca del consumidor respondiendo a sus demandas más locales pero incluso que puedan estar en entornos urbanos porque son limpias en entornos urbanos y en áreas metropolitanas integradas integradas absolutamente con los complejos de las ciudades etcétera y muy orientadas a dar una respuesta muy rápida a necesidades muy locales que sean colaborativas o sea realmente extremadamente flexibles y capaces de colaborar entre ellas para dar esta respuesta rápida a los a los consumidores y se está ya hablando de más customized productos hechos a medida pero con capacidades industriales que permitan fabricarlos no de uno en uno sino con capacidades de fabricarlos de forma industrial y por último centrados en el usuario absolutamente centrados en el usuario que tengan en cuenta lugares de trabajo sostenibles seguros atractivos para los trabajadores que sea una carrera profesional atractiva y que las condiciones de trabajo estén alineadas con las condiciones de vida de la región en concreto y esto está suponiendo el final de la tercera revolución industrial que ha sido realmente corta y se da paso a la cuarta revolución industrial y esto se refleja muy bien en las sucesivas portadas de esta revista de The Economist desde octubre del 2003 en que hablaban del final de la era del petróleo para pasar a hablar de que el futuro era la globalización la fábrica era china el mundo era china realmente el manufacturing se colapsaba en todos los países occidentales en Europa y en Estados Unidos deslocalización creciente cierre de fábricas etcétera pero ya en agosto del 2010 empiezan a salir problemas china la fábrica del mundo pero empieza a tener los mismos problemas que tuvimos aquí hace unos años problemas problemas de bueno con los trabajadores problemas normativos problemas medioambientales problemas de legislación añadidos a lo que os he dicho antes incremento del coste de las materias primas incremento del coste energético incremento del coste del transporte además falta de coordinación entre las fábricas y los que generan el producto en las empresas matrices empiezan a surgir los problemas y ya en el 2011 una preocupación creciente y acuciante por la cierre de fábricas el desempleo creciente en los países occidentales y una pérdida de toda la capacidad productiva y ya se habla de esta nueva revolución industrial en que las fábricas con un cambio de lo que se conoce como las fábricas aquí hablan de la tercera pero ya se habla de la cuarta que las fábricas realmente están de alguna forma integradas en las oficinas seguro que vosotros habéis visto en las noticias ahora mucha gente asocia esto a las máquinas de a las impresoras 3D que fabrican objetos por capas a partir de un fichero STL y tú puedes fabricarte en tu casa en tu oficina un producto a partir de una máquina de additive manufacturing vas añadiendo material por capas y tienes tu producto fabricado habréis visto la noticia de estas que han fabricado armas con impresoras 3D o que puedes fabricar cualquier objeto que te lo puedes diseñar tú mismo te lo puedes fabricar en tu casa entonces esta revolución industrial ¿qué ha pasado? pues otra vez made in américa con estos conceptos o sea con estos conceptos de la fabricación que os estoy mencionando revolución verde se ha acabado la época del petróleo y llega la de la electromovilidad los vehículos eléctricos la tecnología es absolutamente móvil en todos sus conceptos el uso de nuevas tecnologías y manufacto y materiales y todo se hace de forma digital una fragmentación y globalización de las cadenas de desarrollo de productos se reformula cómo han de ser estas fábricas y cuál ha de ser su localización y sobre todo unos cambios lo ha apuntado Sergio unos cambios realmente radicales en las habilidades de los trabajadores y una preocupación creciente por la generación de empleo de calidad y se empiezan a valorar el conocimiento tácito no solo conocimiento sino se empieza a valorar otras cuestiones como la creatividad la emprendeduría la capacidad de diseño la capacidad de desarrollo y de dar respuestas antes de que los propios consumidores las demanden ahora estamos en 9 de mayo del 2013 9 de mayo del 2013 no han pasado ni un mes desde la Casa Blanca lanzan una política que es la auténtica obsesión de Barack Obama sobre una política de manufacturing ¿por qué? porque se dan cuenta de que la producción es responsable del 90% de las patentes que se generan en Estados Unidos del 70% del I más D del sector privado y del 50% de las exportaciones y por esta razón Obama dice que la fabricación se tiene que hacer en Estados Unidos y que no se puede deslocalizar a otros países ¿por qué? porque si se deslocaliza a otros países hay un importante problema de pérdida de puestos de trabajo eso por un lado pero sobre todo de pérdida de oportunidades y de generación de nueva industria si se va la fábrica se va la posibilidad de generar nuevo negocio nueva industria y él está convencido de que esto tiene que volver a Estados Unidos ahora os pondré un vídeo que dura un minuto que es el que se emitió el 9 de mayo el comunicado de la Casa Blanca en el que define el por qué esto tiene que volver a Estados Unidos exacto este a ver si hay conexión porque lo tengo en ¿Qué es lo que se envía? ¿Qué es lo que se envía? ¿Cómo se envía? ¿Qué es lo que se envía? President Obama ha hecho advanced manufacturing a key part of his economic agenda porque manufacturing punches above its weight cuando se envía a jobs and innovation manufacturing is responsible for 90% of our patents 70% of our private sector R&D 50% of our exports that's why in the state of the union the president called for a new innovative proposal for manufacturing innovation hubs we piloted the first one in Youngstown Ohio last year it's showing positive results these manufacturing innovation hubs bring together private sector employers and universities to do cooperative research and investment and risk sharing things that will be positive for jobs and innovation that no company or university would do alone but together will lead to major advances and then we make sure those advances are shared not just with the large companies and universities but with small businesses and entrepreneurs who are creating the new manufacturing jobs of the future no hace ni un mes lo tienen claro la fabricación tiene que volver a Estados Unidos pero tiene que volver de una forma reformulada diferente no puede ser que volviera como lo había sido antes que se había deslocalizado completamente y en su planteamiento de cómo tiene que ser esto se dicta que tiene que ser de una forma open innovation colaborar con los centros de creación de conocimiento colaboración con las universidades está potenciando la creación de centros tecnológicos y se están creando lo que se llama manufacturing hubs ¿por qué? porque para el desarrollo de nuevas oportunidades de nuevos productos tienes que tener las capacidades productivas al lado y si no las tienes al lado estás perdiendo oportunidades lo tiene muy claro ha empezado el inicio de la cuarta revolución industrial estamos en ello y Europa pues Europa le está pasando tres cuartos de lo mismo Europa seguro que todos lo conocéis los programas Marco quinto programa Marco sexto programa Marco llegó el séptimo programa Marco ¿qué le pasó al séptimo programa Marco? se posicionó Europa tenía que estar a la vanguardia de la creación de conocimiento científico del mundo bio nanos todo extremadamente científico ¿qué pasó a lo largo de los cuatro años que ha durado el séptimo programa Marco? que la industria estaba completamente ajena había un gap estructural enorme entre la creación de conocimiento y las capacidades industriales europeas ya en la evolución de este séptimo programa Marco la política europea la comisión se fue dando cuenta de que esta desvinculación entre la generación de conocimiento y las capacidades industriales les estaba haciendo perder oportunidades y ya durante este programa ya se fue de alguna manera haciendo obligatorio incluir a la industria en los programas de investigación pero también hacerlo de una forma de que la investigación no tenía que ser tan orientada desde los principios científicos sino que tenía que estar más dirigida hacia y por la industria y entonces en lo que se llama la nueva estrategia que es la que se iniciará a partir del 2014 ha cambiado absolutamente las tornas de cómo se está haciendo todo ¿de qué hablan? de Factories of the Future la visión 20-20 de la Comisión Europea es que realmente la investigación ha de estar dirigida por y para la industria y se habla también de una reindustrialización de Europa ¿reindustrialización por qué? por lo que decíamos antes nuevos mercados y nuevas oportunidades has de estar cerca del usuario en el desarrollo de los productos y para estar cerca del usuario desarrollar productos con rapidez a medida de sus necesidades las capacidades de producción también tienen que estar aquí y sostenibilidad absoluta a todos los niveles sostenibilidad económica sean de combinar las capacidades industriales que sean coste efectivos que sean reconfigurables que sean adaptativas pero que también sean capaces de producir a pequeña escala de una forma muy muy eficiente pero también ha de ser socialmente sostenible y al mismo tiempo por supuesto ha de ser medioambientalmente sostenible porque la capacidad de la industria para generar riqueza y empleo de calidad es extremadamente alta y por eso las prioridades de Europa igual que en Estados Unidos ahora están orientándose hacia reindustrializar Europa pero igual que hemos dicho antes reindustrializarla de una forma diferente ¿por qué? porque aún subsisten dos millones de empresas manufactureras en Europa aunque parezca mentira con todo lo que se ha llegado a destruir la capacidad industrial de Europa pero han sobrevivido las que se están reformulando ¿por qué? porque emplea 31 millones de personas que el 23% de la población trabaja directamente para la industria directamente sin contar los que trabajan indirectamente generan 6.000 6.000 billones de euros y tienen una capacidad de generar 1.400 billones de euros de valor añadido solo en Alemania solo en Alemania la fabricación representa directamente el 37% de los puestos de trabajo Alemania puede ser el que ha mantenido una política industrial más firme y lo ha hecho políticamente o sea lo ha hecho poniendo políticamente dinero y ahora es el que está mejor Reino Unido hace también un año febrero del 2012 que dijo esto no puede ser Reino Unido había sido uno de los países del mundo más industrializados empresas emblemáticas se empezaron a ir desde Rolls-Rolls hasta otro tipo de empresas ¿qué pasó? se potenció la creación de conocimiento centros de conocimiento básico extremadamente extremadamente buenos se descapitalizó la industria gap estructural y una una fuerte crisis económica política del Reino Unido vigente ahora desde febrero del 2012 igual que Estados Unidos creación de centro tecnológico los llaman centros catapulta para cubrir este gap y en la que la industria es una pieza clave los objetivos sus principales retos los mismos los mismos que en el caso de Estados Unidos con una diferencia importante se había invertido muchísimo dinero en la generación de conocimiento esta generación de conocimiento muchas veces daba daba pie a la generación de nueva empresa de nueva industria empresas de base tecnológica spin-offs pero estas empresas se quedaban en el valle de la muerte por ser incapaces de dar el último paso de industrializar de poner los productos en el mercado o hacerlo de una forma sostenible y asequible porque si las capacidades de industrialización no estaban se creaban las spin-offs a partir de un conocimiento científico determinado pero eran incapaces de producir o poner en el mercado ese proceso ese producto o esa tecnología y realmente crear nuevos modelos de negocio para explotar esa generación de conocimiento y aquí es donde surge el concepto de advanced manufacturing advanced manufacturing es en el tipo de fabricación en el que se quiere posicionar Europa y Estados Unidos actividades para el desarrollo y puesta a punto de productos procesos y servicios mejorados o completamente nuevos para satisfacer de una forma eficiente y sostenible porque el usuario lo reclama desde el punto de vista económico social y medioambiental las necesidades de una sociedad que acentúa su identidad local se ha acabado la época del usar y tirar el usuario ya no quiere el usar y tirar no quiere la fabricación los containers que vienen de China con millones de productos todos iguales yo lo uso yo lo tiro las conciencias están cambiando por lo tanto los métodos y la industria tiene que cambiar pero además es importantísimo la persona que vive en Madrid quiere un determinado tipo de producto adaptado a sus necesidades que no tienen nada que ver con el producto que puede requerir un ciudadano en Estocolmo la identidad local se refuerza muchísimo y estos sistemas de fabricación avanzados que es la industria que está volviendo a los países industrializados a los países desarrollados ya lo hemos dicho fabricación centrada al cliente flexibilidad flexibilidad a tope y para tener esta flexibilidad se requieren unas tecnologías de producción muy nuevas muy innovadoras y realmente muy eficientes hacia la producción personalizada nosotros trabajamos con un cliente que conoceréis la mayoría de vosotros español que es un fabricante de gafas Indo no sé si lo conocéis Indo fue una empresa española que creció muchísimo fabricaba tanto las monturas como las lentes se llegó a posicionar como tercera empresa mundial en la fabricación de gafas hizo grandes inversiones de deslocalización en China puso fábricas allí y se pegó la torta del siglo Indo hace dos años entró en un concurso de acreedores tuvieron que desmantelar todo lo de China y se fue reduciendo 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 hasta casi desaparecer iniciaron una estrategia nueva una estrategia nueva dimensionando su estructura y sobre todo desarrollando una nueva estrategia que se trataba en el desarrollo de gafas personalizadas yo no desarrollo millones de gafas que luego pongan una óptica para que se venda a los clientes si lo que yo desarrollo son unas tecnologías para que el cliente vaya a la óptica se mida su campo de visión su forma de mirar se le mire la fisonomía de su cara y yo le fabrico las gafas personalizadas en la óptica para él a medida de lo que el usuario quiere y necesita tanto la montura como la lente esto ha sido una revolución ahora yendo ya ha salido del concurso de acreedores su dimensión es muchísimo más reducida de lo que llegó a ser pero ha basado su estrategia en la fabricación personalizada y local y el desarrollo no de gafas sino de tecnología para poder llegar a hacer esas gafas personalizadas bueno se están posicionando se están situando esta estrategia tan singular en su momento que plantearon vino apoyada por fondos de la Comisión Europea la Comisión Europea ha escogido este proyecto como uno de los más innovadores y que realmente ahora lo que están mirando mucho además es que este proyecto ha sido implantado tú ahora puedes ir a la óptica y desarrollan tus gafas como tú las quieres y a medida de tus necesidades por lo tanto incorporan muchísima tecnología y esta tecnología ahora hablaremos más adelante da paso al concepto de fabricación inteligente sistemas predictivos sistemas inteligentes empresas virtuales digitales limpias ahora hablaremos más adelante de la tecnología que va asociado a este nuevo concepto de reindustrialización fabricación sostenible lo hemos dicho minimizan el uso de los recursos a todos los niveles no sólo uso de recursos energéticos uso de recursos materias primas etcétera y procesos de fabricación muy avanzados que son capaces de fabricar productos de alto valor añadido Europa no quiere posicionarse en la fabricación de vasodos de plástico lo que sí que quiere posicionarse es en la fabricación de productos de muy alto valor añadido implantes médicos productos personalizados tecnologías incorporadas por ejemplo en los aviones piezas de satélites etcétera productos en los que su valor reside en la seguridad de su uso otro caso curioso estaban en una empresa auxiliar fabricante de componentes de automoción esto hace unos cuatro o cinco años estaban inyectando para bueno para para choques del automóvil unos moldes enormes de dónde venían los moldes de China toda la industria moldista auxiliar prácticamente casi todas se las localizó a China estaban inyectando estas piezas y los operarios un operario se desmayó pum al cabo de unos días otro operario manejando la misma máquina se desmayó qué pasa qué pasa con este molde no sabemos a alguien se le ocurrió pasar un un Heijer se dice de estos bueno se disparó qué pasa había radioactividad ¿por qué? porque no había una trazabilidad de dónde había salido el acero con el que se había fabricado ese molde a saber si lo habían sacado del desmantelamiento de una central nuclear o de saber de dónde estos conceptos de seguridad no sólo para sobre todo para el usuario de saber la trazabilidad de dónde viene ese producto cómo ha sido fabricado desde el primer día y tener ese control absoluto sobre el proceso de fabricación es fundamental y yo os estoy hablando de un parachoques pero cuando hablamos de una prótesis que te tienen que implantar en el cuerpo de titanio pues las cosas ya empiezan a ser más serias cuando yo hablo de un alimento que tengo que consumir o hablo de algo que afecta directamente a mi salud los temas de trazabilidad y seguridad empiezan a ser fundamentales y el usuario quiere tenerlo controlado quiere saber de dónde viene y cómo se ha fabricado y no sólo por razones de seguridad sino por razones de sostenibilidad lo que se decía han empleado niños en la fabricación han empleado han trabajado en condiciones inhumanas todo esto se quiere tener controlado y todo esto está haciendo que la industria vuelva y todo esto de que viene acompañado pues de unas tendencias tecnológicas determinadas unas tecnologías en fabricación determinadas aquí hay algunas lo más curioso de todo esto os he dicho empezamos yo empecé a trabajar en temas de prospectiva hace un porrón de años casi 15 unos trabajos apasionantes método Delphi todo lo que os ha contado Sergio y se determinaban una serie de tendencias tecnológicas asociadas a la fabricación bueno ¿os lo creéis o no? en 15 años las tendencias tecnológicas siguen siendo las mismas pequeñas variaciones pero seguimos hablando de la fabricación de la fabricación directa de team manufacturing de los sistemas inteligentes de sistemas inteligentes de la robótica de automatización de la micro y nano fabricación de ser capaces de fabricar series cortas surface engineering son las mismas tecnológicamente han mejorado evidentemente han tenido su evolución pero son las mismas lo que ha cambiado de forma radical es que ahora se ha visto que estos son las tecnologías facilitadoras que permitirán un cambio de paradigma de la tercera a la cuarta revolución industrial y ahora todas estas tecnologías facilitadoras están siendo implementadas de forma real porque tecnológicamente ya estaban desarrolladas evidentemente que han mejorado en 15 años esto no se ha parado no para pero están siendo implementadas de forma acelerada para conseguir este nuevo paradigma de fabricación y esto es tremendamente interesante porque en el momento en que la industria ha decidido implantar estas tecnologías es cuando más rápido está produciéndose una evolución de las mismas desde el punto de vista científico ya estaban desarrolladas o sea el additive manufacturing que hoy sale en las noticias las impresoras 3D nosotros en el centro tecnológico hace más de 20 años que estamos trabajando en estas tecnologías pero si estas tecnologías no son asimiladas explotadas y evolucionadas de alguna manera por la industria se quedan en el stock tecnológico y esto es extremadamente importante por lo tanto sigue con algunos cambios pero las tecnologías tanto de proceso como de producto continúan siendo las mismas en tecnologías de producto pues hablamos de materiales de conocer sus características modelar para ver cómo son su comportamiento porque la ciencia de los materiales evoluciona de forma continua pero no te sirve de nada tener un material que es la mondalironda si luego no consigues transformarlo de forma eficiente y transformarlo en un producto se habla mucho de la nanotecnología de los nanomateriales no sirve de nada tener una probeta en un laboratorio de nanotubos de carbono tú lo que tienes que tener son material que además lo puedas disponer en grandes cantidades y que puedas tener el proceso de fabricación adecuado para transformar ese material en un producto y si tienes las plantas en China no puedes hacerlo es por eso que es fundamental tener todo el proceso de producción localizado es curioso porque porque ahora cuando se habla de I más D se vuelven a emplear palabras que se habían caído en el desuso escalabilidad plantas piloto todas estas cosas que sabían realmente cuando hablabas de I más D en Europa se habían abandonado ahora vuelven a estar en el lenguaje y vuelven a ser extremadamente necesarias por lo tanto hay que definir una estrategia como país hay que definir esta estrategia para conseguir desarrollar estos productos complejos productos de altísimo valor añadido y los sistemas de producción que permiten fabricar estos productos y integrar las capacidades de investigación básica con las de desarrollo de producto con las de ingeniería con las de fabricación y todo en un mismo emplazamiento si lo tienes distribuido por el mundo la eficiencia en el desarrollo de nuevos productos y captación de oportunidades de mercados se diluye por lo tanto se vuelve a redefinir este concepto de los hubs de manufacturing o sea realmente tener todo en las diferentes etapas de la cadena de desarrollo de los productos tenerlas de alguna forma juntas hay que aumentar la comercialización de la tecnología para para reducir esta brecha o sea realmente la tecnología ha de ser capaz de coger los nanotubos de carbono y transformarlos en un en un en un producto de alto valor añadido y aquí es donde está 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 el desarrollo de estas tecnologías facilitadoras que os he mencionado antes es en este punto que son claves saber estas tecnologías de fabricación emergentes realmente para generar estos productos y estos procesos avanzados no sirve un perfil profesional cualquiera se requieren nuevos perfiles profesionales gente que sepa y que tenga esta capacidad de innovación esta capacidad tecnológica básica para poder sacar el máximo rendimiento se necesita a las empresas que tienen esta inquietud de esta innovadora de hacer este paradigma de esta reindustrialización de este cambio se necesita aumentar las oportunidades de financiación inicial se necesita tener un sistema tecnológico y de IMAXD de apoyo para las que empresas que no son no se pueden permitir un departamento de IMAXD pero que se innova tanto o más en estas pequeñas empresas que en las grandes pero no se lo pueden permitir por lo tanto hay que tener un ecosistema de ciencia y tecnología que realmente dé apoyo a estas empresas y por último desarrollar estrategias de desarrollo económico teniendo en cuenta que la fabricación es un paso indispensable fundamental importantísimo en conseguir que los productos lleguen al mercado en completar el loop de la innovación desde la idea hasta el producto en el mercado hay que tener en cuenta las capacidades de fabricación un último ejemplo y con esto ya acabo ¿qué ha pasado? en Cataluña había una industria textil muy fuerte año 2006 30.000 empleos destruidos 700 empresas desde 720 empresas desde el año 2000 que habían desaparecido completamente borrado año 2010 Mango propicia la creación de un hub internacional en una determinada comarca en el que quiere juntar las capacidades de diseño no estoy hablando de alta tecnología estoy hablando de textil quiere juntar las capacidades de diseño las capacidades de fabricación y quiere juntarlo todo en un en un clúster en un determinado territorio lo realiza año 2012 Desigual y Zara siguen los pasos de Mango se vuelven a abrir fábricas de textil en España están volviendo a resurgir pero renovadas el concepto agilidad diseño captar las tendencias del usuario ser capaz de responder muy rápidamente al usuario fabricaciones más cortas etcétera etcétera reindustrialización y todo esto y esto ya sí que es lo último es muy importante que está cambiando mucho los perfiles profesionales que requiere la empresa lo hemos dicho se valora muchísimo más la creatividad la creatividad la capacidad de emprendeduría etcétera la capacidad de innovación de gestionar proyectos de trabajar de forma abierta todo eso para lo que estáis estudiando pero también se requiere unos trabajadores con una preparación científica y tecnológica con un aprendizaje continuo y esto no solo significa más doctores me parece muy bien pero vuelve la formación profesional está volviendo están pidiendo las empresas que vuelva la formación profesional pero formación profesional tecnológicamente adaptada a las necesidades de esta nueva industria ¿por qué? porque el impacto de las tecnologías de la información en el proceso tecnológico para llevar a una máquina no se necesitan o no solo se necesitan habilidades mecánicas ahora tienes que saber de informática y tienes que saber de electrónica y de mecatrónica porque las máquinas llevan un software llevan incorporados sensores y llevan incorporadas muchísimas otras cosas que a nivel de formación profesional son necesarias porque tú además tienes que las máquinas son complejas pero tienes que interactuar con ellas las máquinas aprenden del comportamiento de los seres humanos para hacer mantenimiento predictivo para hacer series predictivas para ser flexibles y adaptarse pero para todo ello hay que interactuar con las máquinas y que realmente el conocimiento como resultado de la actividad productiva y de la investigación científica y tecnológica se convierte en oportunidades para las empresas en oportunidades de innovación nosotros en nuestro centro tecnológico pues tenemos un departamento de IMAXD en el que desarrollamos nuevas tecnologías de fabricación bueno tenemos una actividad una de las tecnologías más impactantes que hemos desarrollado en los últimos diría yo cuatro años es una tecnología de microinyección inyectar microcomponentes yo siempre digo tecnología Made in Spain primero se ha hecho aquí que no nos creemos que somos capaces de desarrollar tecnología sí que lo somos sí que lo somos y tenemos gran capacidad el mundo de la microinyección ¿qué pasó? que la inyección es una tecnología muy asentada muy clásica cuando empezó a impactar las microtecnologías y hubo la necesidad de desarrollar microproductos los fabricantes de microinyectoras que hicieron dimensionar las máquinas las hacían más pequeñas esto revirtió en procesos extremadamente ineficientes porque se necesitaba mucho material para hacer un microcomponente se consumía mucha energía para fundir ese material y eran unas máquinas bueno realmente muy poco eficientes y se conseguía muy poca precisión de las mismas a alguien se le ocurrió en nuestro centro tecnológico ¿por qué no cambiamos el paradigma de la inyección? ¿por qué tenemos que fundir material para luego inyectarlo en una cavidad? ¿por qué no hacemos una fusión puntual a través de ultrasonidos? y eso fue el inicio del desarrollo de un nuevo concepto de máquina de inyección de oficina la máquina la podríamos tener más o menos se tiene aquellas dimensiones la podríamos tener aquí trabajando de forma sostenible es eléctrica en una oficina la enchufas máquinas de fábrica microproductos utilizando muy poco consumo energético con unas precisiones bueno por una serie de principios científicos de los ultrasonidos alcanzando precisiones extremadamente extremadamente altas y de forma extremadamente eficiente ¿a quién se le ocurrió esto? ¿al doctor que estaba investigador? no ¿al operario que estaba al lado de la máquina y que después de hacer la inyección soldaba con ultrasonidos? a él se le ocurrió por lo tanto hay que tener muy en cuenta estas capacidades bueno en resumen que modifica las capacidades laborales para adaptarse a este nuevo tipo de fábrica por cierto que es lo que os decía antes os comentaba de esta tecnología que se ha desarrollado aquí en España esta tecnología se está vendiendo en todo el mundo la están comprando empresas como Gaes audífonos la están comprando como empresas fabricantes de relojes suizos si los suizos son capaces de comprar tecnología hecha aquí es que somos capaces de desarrollar buena tecnología hecha aquí por lo tanto con esto ya acabo tenía más pero pero creo que es interesante que abramos un turno de preguntas si tenéis alguna inquietud alguna alguna pregunta pues adelante gracias Miriam bueno pues ya sabéis si tenéis alguna pregunta en el tema concreto de manufacturing que ha presentado Miriam o sobre temas generales de perspectiva aplicaciones o metodología que os pueda responder yo es vuestro momento si no os hemos dejado fritos pues sí se me he dejado fritos pero no es una pregunta es que claro cuando has comentado que la tecnología es la misma que con la prospección de la tecnología es hace hace 15 años es porque yo he hecho una opinión es porque la tecnología es un medio en un fin ya está que nos hemos dado cuenta de que es un medio y tenemos que utilizar esa tecnología si evidentemente es lo que ha pasado los principios tecnológicos se apuntaban ya hace 15 años que iban a ser estos y han ido evolucionando pero realmente cuando se implantan en la industria es cuando se produce el salto tecnológico es en ese momento en el que ya la implantación masiva a nivel industrial de esas tecnologías es lo que demuestra esa tecnología sirve o esa tecnología no sirve a nivel básico de ciencia básica y de tecnología la evolución es constante se están desarrollando se están desarrollando infinidad de tecnologías infinidad de materiales pero luego cuando nosotros hablamos de de producto innovador a lo mejor ese producto tan innovador no incorpora tanta tecnología un iPhone no incorpora tanta tecnología como nos podemos imaginar es su diseño su concepto lo que es innovador pero tecnológicamente se podía haber hecho hace 50 años pero si es un medio si si lo que pasa es que si no tienes el medio al lado del usuario que es el que te va a poner la oportunidad entonces pierdes la oportunidad aún así creo que sí que es un ejemplo de que tan mal no lo hicimos si hace 15 años fuimos capaces de identificar unas señales que entonces eran muy débiles que entre toda la panoplia de tecnologías existentes nos dimos cuenta que el Netship Manufacturing podía ser algo oye con unas perspectivas de crecimiento apreciables y 15 años después somos capaces de ver que a pesar de que se siga hablando de eso que las tendencias van en esa línea pero oye que se está implantando que realmente hemos llegado a lo que pretendíamos que otras tecnologías han quedado en el camino y que las que seleccionamos o identificamos o identificaron los expertos parece que han llegado a buen puerto y que no íbamos desencaminados bueno pues nada más pues muchas gracias y para cualquier cosa como os aplausos